La televisión es una de las armas más poderosas del mundo Puede manipular a las masas, cambiar el rumbo de la historia Pero también produce los momentos más estúpidos que he visto en mi vida Y hoy día los vamos a revisar ¿Qué hay, YouTube? Miren, ustedes saben que la televisión apesta Todo está producido, todo es falso Ya saben todo el floro Pero de vez en cuando salen jovias que no podemos explicar Como esta, donde ese tipo va a un reality Diciendo que es Mario Bros Yo me llamo Mario Bros ¿Mario qué? What the fucking fuck, pero espera Hay más, hay un remix Modo remix ¿Qué carajo? Esto es lo más estúpido que he visto en mucho tiempo Pero es genial ¿Cómo esto va a ser un talento? ¿Y por qué lo dejaron pasar al escenario? No tiene ni pista musical ¿Cómo voy a apagar la televisión si salen cosas como estas? Modo Remy En estos programas de imitación pasan cosas muy estúpidas, la verdad Pero no lo entiendo, no entiendo cómo los dejan pasar Y sí, probablemente estos momentos son producidos y solo lo usan para entretener a la gente Y tener un remedio de comedia en el programa Pero eso no significa que la televisión no tenga momentos improvisados Pero nada te agarra de sorpresa como esta tía ¿Cuál es la comida favorita de Gloria Serra? La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición ¿Perdona? No, no, no Esa es buena Quiere morir la verdad No, Fakh se puso como loquita Me puedo ir con la poca dignidad que me queda. Gloria Serra, ¿practica algún deporte? ¿Con qué se divierte Gloria Serra? Pero no la juzguen, probablemente no mete terror hace mucho tiempo, por eso pensó eso, lo que no entiendo es por qué los presentadores se ríen hasta las lágrimas, ¿acaso nunca han escuchado a una tía decir que le gustan los huevos? La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición. Debería meterle una patada, como esta patada bluetooth. Mira, yo le llamo a este el remate bluetooth, tienes que poner abusado. ¡Eh! Me la aplicaste chido carnal. ¡Hasta yo me la creí! Y claro, se llama remate bluetooth porque no tiene pierna. Humor negro, ¿lo entiendes? Pero yo sé que tú quieres ver televisión extrema. Y para eso nos tenemos que ir hasta Japón. Tú sabes que esa es la mejor televisión del planeta, porque en este programa han agarrado a este tipo y le han puesto dinamita en la espalda y la tiene que apagar. Esto es que traje a la batalla, en la desafFA gotten más de 50 metros, y la que nos tomará einfach 2000 metros de agua de aguja. ¡Ok! ¡ пошéis! ¡Quieres! 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 ¡O luxury! ¡Puedes藩! ¡Quieres! 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 Hacer esto a un ser humano, eso ya no es Broma, es tortura, estoy seguro que Este tipo va a tener estrés postraumático Toda su vida, mira como quedó Si, en la tele tienes que ser Extremo, porque tienen que empezar A competir contra las redes sociales Si esto estuviera todo el día en la tele Ya no necesitaríamos TikTok, esto es entretenimiento Puro y duro Y si no lo sabes, ahora lo sabes Chicos, que pasa con los niños Ahora, se ha vuelto viral un video De estos niños emocionados Porque acaba de entrar su ídolo A lo megle, y no, no es Goku Es Mia Khalifa Mia Khalifa Mia Khalifa Mia Khalifa Mia Khalifa Oh my god Oh my god Mia Khalifa Mia Khalifa Mia Khalifa Enseñame tu What the fuck, tremendos pajeros ¿Cómo se van a emocionar así Con Mia Khalifa? A esa edad se emocionan Con Mickey Mouse No con una estrella por nosotros Tan chiquitos y ya ven por nosotros Esto no sé si está bien o mal ¿Ustedes qué piensan? Pero esta nueva generación está trastornada Todo el día pegados al celular Ya saben absolutamente de todo Y buscan hasta cosas que yo nunca buscaría Como esta niña Alexa ¿Cómo se dice Admira el árbol En finés? Admira el árbol En finés es Hija de la puta Esa abuela está pensando Carajo hice mal con mi vida ¿Cómo van a saber eso esos niños? ¿Qué me los tiraron a Río? ¿Ese es el futuro? ¿Puro pajero y troll? ¡Hasta engañan a sus abuelas! ¡Hija de la puta! Nunca fue tan engañada en toda su vida Ni cuando le sacaron la vuelta Así que ya sabes Cuídate del futuro Estos niños te pueden hacer lo que sea Se pueden meter una chaquetina en tu cara Te pueden trolear Y te pueden hacer bromas de mal gusto Sí, te puede pasar a ti Así que ten mucho cuidado Como también tienes que tener cuidado De la pregunta de la semana Que regreso y está debajo En los comentarios de este video Así que anda Deja tu respuesta para que salgas en What the fuck What the fucking fuck Se acabó la batería de la cámara Pero nada Igual ya los dejo Les mando un gran saludo Denle like Y únete como miembro del canal Si no lo sabes Ahora Lo sabes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?